...4 o 23 votos en este caso de la posición. Yo personal espero poder conversar con la senadora Goich el día de hoy o mañana, a ver si es posible que ella cambie de posición. Nosotros le hemos hecho ver a distintos senadores que estaban dudosos con este proyecto que lo peor que puede ocurrir hoy día es que el Senado se niegue a discutir este tema. El Senado tiene que habilitar la discusión, permitir que se pueda discutir el cuarto retiro y que podamos generar un espacio para poder mejorar el proyecto. Para eso existe un periodo para formular indicaciones. Y sin perjuicio de ello, también estamos conversando con algunos senadores oficialistas con el objeto de poder conseguir los 26 votos que se necesitan. Perfecto. Muchas gracias al senador Pedro Araya. Justamente ahora estamos con el senador Rodrigo Galilea, también con la senadora Luz. ¿Cómo está? Vamos a ver, vamos a ver con la senadora Luz. Lo que fue la votación contra, aprovechar de preguntarle por la votación en contra que se da por parte de ustedes dos en este caso respecto a la comisión de justicia. ¿Qué espera que suceda en la sala? Bueno, lo que pasó en la comisión yo creo que era bastante previsible. ¿No es cierto? Por las opiniones que habíamos ido dando a lo largo de las distintas comisiones. Se aprobó tres por dos la idea de legislar. Ahora pasa a la sala. Yo lamento eso, lamento porque básicamente, y eso mismo ustedes lo pueden haber visto por la fundamentación y la discusión que se da. Aquí todos concordamos, ¿no es cierto? En que lo que hay que modificar es el sistema de pensiones para que existan en Chile pensiones dignas. Pero eso va de la mano o es contradictorio conseguir apoyar, aprobando retiros. Porque finalmente, ¿de qué sirve modificar un sistema de pensiones cuando ya no van a haber fondos? Los fondos son necesarios para un nuevo sistema de pensiones, sea cual sea el que decidamos como país. Sí. Pero bueno, ahora va el informe, ¿no es cierto?, de la comisión, con lo que ha sido este estudio en general, va a la sala para que los comités y la mesa decían cuándo se pone en tabla para ser votado. ¿Están disponibles para que se vote antes de la elección o esperan que se tome el tiempo todo que sea necesario para poder ir decantando las discusiones particulares? Yo no tengo ningún problema cuando esto se vaya a votar, ¿no es cierto? Creo que los proyectos tenemos que irlo viendo en la medida que los comités así lo determinen. Tengo claro también que aquí hay un... se busca un objetivo político detrás y lo más probable es que se acuerde verlo o votarlo en general antes de las elecciones. Muchas gracias. Escuchamos ahí a la senadora Luz Spreger. Vamos a ver si podemos conversar también con el senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Preguntarle por este voto en contra que usted realizó de manera anticipada, pero ¿cómo ve definitivamente lo que se realizó en la comisión de la Constitución? Y sobre todo el tema de... Yo mantengo mi convicción de que este retiro de AFP y esta especie de confiscación a las compañías de seguro de renta vitalicia es una mala idea. Genera mucho más daños que los teóricos beneficios que podría llegar a generar. En las AFP resulta clarísimo. Los que han tenido trabajo estable, los que tienen pocas lagunas previsionales son los que van a poder retirar la inmensa mayoría del dinero. En cambio, quienes tienen poca plata o, derechamente, no tienen ningún ahorro previsional solo van a percibir la inflación, este aumento desorbitado de precios que estamos observando en montones de productos. Entonces, esto es un tema muy complejo. Muchos se escudan en enfermedades, en necesidades, etc. Pero la verdad de las cosas es que las personas más necesitadas no son las que tienen la plata en la AFP y tampoco tienen renta vitalicia. Por lo tanto, aquí estamos generando una expectativa que es errada, que es engañosa y que finalmente termina perjudicando a quienes más necesitan ayuda. Senador, ¿usted es partidario de votar antes o después de las elecciones? ¿Algo que se ha comentado? ¿Partidario de votar antes o después de las elecciones? Yo no tengo ninguna idea preconcebida de si se debe votar antes o después. Porque, dicho sea de paso, es muy probable que si se llegara a aprobar en el Senado esta idea, muy probablemente tenga modificaciones respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y eso automáticamente hace que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados quien tendrá que volver a ponerlo en tabla, volver a votar. Si es que ahí tampoco se aprueba lo que el Senado ha establecido, se genera una mixta. Entonces, dependiendo de lo que ocurra en las votaciones en los próximos días, es que vamos a estar frente a una votación definitiva antes de las elecciones del 21 o si es que no se dan algunos tipos de votaciones, ya nos pasamos derechamente a diciembre. ¿El Senado sería mucho más corto? Se le pregunta justamente si sería más corto, en este caso, eventualmente, si rechaza. Si es que el Senado rechazara en general este proyecto la próxima semana, se genera efectivamente una comisión mixta. Ahí hay algunas dudas respecto al procedimiento constitucional. Pero, en principio, si es que se genera la mixta, ella se tiene que constituir, tiene que proponer un texto definitivo, tiene que ir a la Cámara, tiene que ir al Senado. Si se alcanza o no se alcanza, es algo que todavía está por ver. ¿No era una eventual nueva ola de contagios? ¿Podría cambiar su postura respecto a un eventual retiro de fondos de pensión? Yo creo que una ola, como la que estamos viendo, que es de características bastante distintas a las que vimos anteriormente, tampoco cambian mi postura respecto a este tema, porque mi posición, después de haberlo analizado muchísimo, es que perjudica mucho más de lo que ayuda. Si es que hubiese una ola gigante nuevamente, yo creo que la solución sigue siendo los IFE, siguen siendo los subsidios al mercado laboral, siguen siendo los FOGAPE, siguen siendo todo ese tipo de ayudas que no generan los problemas de peores pensiones, de inflación y otros muchos que esta iniciativa provoca. Senador, el tema es que, como se ha dicho, justamente el IFE ya se acaba en dos meses más, algunos dicen que es insuficiente, entonces, frente a eso, ¿cuál es la situación? El último pago del IFE es el que corresponde a mediados de diciembre, es decir, falta todavía un buen trecho y falta mucha información para evaluar respecto de cómo va a seguir avanzando la pandemia en esta variante delta, que pareciera ser bastante más contagiosa, pero que hasta ahora no está generando ninguna crisis, generando ninguna crisis en el sistema opistolario y Dios quiera, no lo genere. Senador, lo último, usted dice que hay una pregunta justamente por las eventuales presiones indebidas justamente a la senadora Carolina Goych por su eventual voto en contra. Yo he visto, en particular respecto de la senadora Goych, amenazas respecto de créditos, de no pago, en general de problemas financieros, eso me parece completamente improcedente. Ella, como todos los senadores, tiene el legítimo derecho a pensar, a evaluar, lo mismo que el senador Montes y lo mismo que todos nosotros. Por lo tanto, lograr leyes a través de amenazas me parece que es el peor camino, es manifestar nuevamente un tema de violencia ideológica, ideológica esta vez, hacia los parlamentarios que no conduce a nada bueno. Escuchamos entonces ahí las palabras del senador Rodrigo Galilea de Renovación Nacional, que fue justamente uno de los dos senadores que dio su voto en contra de esta iniciativa del cuarto retiro de los fondos de pensiones al interior de la Comisión de Constitución 1, fue el senador Galilea, la segunda fue la senadora Evans Berger justamente que dieron su voto en contra de esta iniciativa. Como yo les decía, eso sí, esta iniciativa sigue avanzando porque tuvo en definitiva un resultado de tres votos favorables contrados justamente de lo que se dio al interior de la Comisión de Constitución que se habría registrado. Ahora, claro, la duda y la situación que se viene de aquí es más justamente es saber cómo la oposición va a poder lograr estos 26 votos que necesitan, siempre y cuando vote o no en bloque. Si vota en bloque tiene 24 votos, pero ya la senadora Carolina Goych lo ha mencionado, que va a votar en contra de este retiro de fondos de pensiones justamente que ya ahí tendría 23 votos y tendría que salir a buscar de parte del oficialismo tres votos favorables que ya se ve muy complejo el panorama ahí. Y ha sido bien ya tajante la senadora Goych en el sentido de que esa es su decisión, pese a que escuchábamos recién al senador Araya insistiendo con la idea de tratar de convencerla de que cambie su voto. Ella tuvo incluso una reunión con la presidenta de la democracia cristiana para justamente dejarle ver porque ella había públicamente dicho que iban a tratar de que cambiara su posición al respecto y pese a ello, la senadora Goych insiste en que le parece que es una mala política pública y ella considera que hay que cambiar el sistema previsional de AFP, pero que no es este el camino y que por lo tanto va a mantener su voto en contra. Y hay que considerar además, Leo, qué puede ocurrir con otros senadores de la oposición como el senador Carlos Montes o el senador Lagos Bebre, que también han condicionado su respaldo a algunas modificaciones en el proyecto. Claro. Sí, es que ese es el tema particularmente, las eventuales modificaciones. Nosotros conversando hace un rato acá con la senadora Carolina Goych le preguntábamos si es que el proyecto del cuarto retiro tiene algunos cambios, sufre modificaciones, le ingresan indicaciones, si eventualmente ya podría estar a favor. ella decía que es muy difícil que las indicaciones que varios de nosotros como senadores buscamos ceden, por ejemplo, el tema de los impuestos, el tema de las rentas vitalicias, entonces es por eso que ella de Frentón dice que va a ir en contra de este proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. Ahora, ¿cuál es el punto? Que hay otros senadores que también han dicho que van a estar en reflexión, lo ha dicho el senador, por ejemplo, Insulce, el senador Montes, el senador Lagos Bebre también, que está ahí analizando, dependiendo de las indicaciones. Como yo les decía, ¿cómo es el trámite que tiene que seguir ahora? Bueno, ya se votó en general la Comisión de Constitución, fue aprobado, tiene que ir a la sala. Ahí se pueden dar los escenarios de que se apruebe y siga y tenga que volver a la comisión para que se le ingresen indicaciones. Y está el otro escenario que lo decía aquí el senador Galilea en vivo, que se rechace y se vaya a una comisión mixta y ahí se conforma esta comisión mixta de senadores y también de diputados y ahí se pueda llegar a un consenso para eventualmente aprobarse este proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. El tema es lograr obtener esos 26 votos que está muy complejo por lo menos al momento ya con una senadora de oposición que ha dicho que está en contra como la senadora Carolina Goich y estos votos que tiene que ir eventualmente a buscar la oposición de parte del oficialismo. Hay algunos senadores que han dicho de en este caso Chile Podemos Más derechamente la senadora Sabat el senador Osandón de Renovación Nacional que lo han dicho vamos a ver las indicaciones que se le ingresen y ahí eventualmente podríamos ver si apoyamos o no este proyecto pero el punto es que si Carolina Goich y la senadora Carolina Goich votan contra ya tiene que salir a buscar tres votos del oficialismo y ahí se complica aún más el panorama se pone difícil la situación para poder obtener estos votos como yo les decía estos 26 votos favorables los escenarios como yo les decía están complejos si se rechaza va a una eventual comisión mixta como yo les mencionaba y también el tema de los plazos porque tiene una agenda muy apretada el senado porque esta semana no se trabajó en sala solamente se está viendo presupuesto y bueno la comisión de constitución que vio el cuarto retiro a este proyecto de ley este proyecto de reforma constitucional más bien y posteriormente a eso ya la próxima semana debiese comenzar a legislarse nuevamente en sala el punto es que hay otros proyectos que también están en tabla se habla que se pueda poner indulto eventualmente y todo eso podría complicar aún más y retrasar aún más el cuarto retiro de los fondos previsionales acá en el senado está todo bien complejo tiene que obtener la oposición estos 26 votos vamos a ver cómo lo logra y justamente que ellos han dicho que supuestamente estos 24 votos en parte de la oposición iban a estar bueno hay que ver y ahora esperar si es que se están esos 24 votos en bloque y si se logran obtener en definitiva los votos para que siga avanzando el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales en el senado perfecto leo muchísimas gracias estamos pendientes de lo que pasa en Valparaíso vamos a tener más reacciones nosotros vamos a hacer un breve corte y ya regresamos con más en Vigre y en Cuarentena